Hola a todos, soy Nadia Ferreira, Miss Universo Paraguay. Te quiero comentar cuáles son las cosas típicas de mi país y que probablemente no sabías. Tenemos dos idiomas oficiales, el español y el guaraní. De hecho, si te gustaría, te podría cantar un poco de un guaraní. Pero que, de poco harás, ame tan mora, eh, añeñate. ¡Bravo! Nuestra bandera cuenta con dos escudos, una en el anverso y la otra en el reverso. Además que nuestra mayor riqueza natural es el agua. Y tenemos la segunda hidroeléctrica más grande del mundo. La primera está en China y la segunda en Paraguay.